Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a Dishonored 2 Continuamos por aquí, tenemos que subir al vagón Y creo que nos lleva a la casa mecánica, ¿no? O nos llevará cerca, de algún lado, de allí Ir al barrio, ah no, de alto venta Vale, vamos para allá Vamos de un barrio a otro y imagino que desde el barrio alto ya iremos directamente a la casa mecánica Ah, como mola, tío, que tienen separado ahí en plan chungo, ¿sabes? Clase alta, clase baja Y encima les ponen un puto muro, ¿sabes? Para que no pasen Que guay, tío El diseño de este juego siempre me parece, tío, una pasada, pero sobrada, sobradísima, ¿sabes? Está increíble Pero, ah, vale, esa es la mansión Pero, ¿cómo lo sabes tú? Un poco extraño, ¿eh? Uh, ¿va por un código numérico? Probamos a suerte, a ver si nos sale Encuentra el código Ahora, hay un papelito aquí en el suelo que pone el código, ¿sabes? Ok, gente Vamos Tranquilamente por aquí Estoy escuchando Ahí A lo mejor puedo conectarlos, viéndolos a través de las paredes y todo esto, pero estoy en pinta ¿Veis? Por ejemplo, aquí ahora vemos ya que hay virotes, vamos a pillarlos Dardo Vale, estoy a tope Más notitas de Sokolov, me imagino Sacar las máquinas de las calles Estoy en la puta mierda Vale Está ok, está ok Y tú por aquí Ok Vale Perfecto Historias ¿Quién? ¿Quién me ha visto? Me ha visto alguien, ¿eh? ¿Quién me ha visto, tío? No sé Vale, esto lo vamos a quitar Y eso avisa a los guardias, así que tenemos que seguir de aquí cagándoles, chico Vale, eso lo ha molestado a los guardias de ahí abajo Y ya se han olvidado, pasar de ello Perfecto No No pasar, ¿no? Me ha caído un pago durmiendo Llave del callejón lateral Voy a no quedar a este antes de que lo despierte El otro, con la alarma o lo que sea Nuevo código Oh, de la puerta, genial 727 Perfecto Pues ya está, ¿no? No hace falta hacer nada raro No he mirado nada de runas ni esto 63 metros Talismán de hueso 10 metros para abajo No hay mucho, ¿eh? Voy a marcar la runa Que es así lo más Interesante Polarización de aleación Eso a lo mejor me permite construir algo En plan de Por cierto, en el otro barrio no hemos llegado Digo, me permite construir algo en plan de los zapatos o algo de eso, ¿vale? Que muchas veces dejo las frases a mitad Y sé que puede ser un poco molesto Despejado Es curioso pensar que ahora mismo ella podría estar leyendo la carta Pensando en mí Vale, está el guardia de abajo alertado Lo cual es normal Pero, ¿qué coño, tío? ¿Por qué? Cada vez que me asomo una ventana me salta alarma Creo que se está rayando por aquí abajo Los sonidos están un poco en la mierda, ¿eh? A ver, te lo digo ¿No había aquí un pavo? Ah, no, ¿está por fuera? Están por fuera Vale, no me vaya a faltar nada más La runa, tío Da igual Siete Por una runa no me voy a dar un paseo tan largo, tío Dos Siete Vámonos Ir a la mansión mecánica Es que yo creo que por una runa Perder ahora tiempo en darnos No sé, creo que no merece la pena Siempre podemos volver Con el vagón este, pero bueno Sé que había dicho que iba a ir más lento En plan de no pasarme ciertas cosas Pero es que es una runa, tío Por una runa No me pongo la cabeza Ahí había una runa y dos talismanes Me da igual Y aquí parece que no hay nada más O sea que Imagino que al entrar en la mansión Entraremos en una zona nueva Porque es muy raro que Sí Tiene pintas La mansión tiene una extraña belleza Quizá encuentre la forma de acabar con esto Sin matar a Kirin Jin 2 La verdad es que La tiene bien construida el cabrón Está súper guapa aquí La casa Vámonos Entrar en la mansión Aquí entonces se supone que van a haber robots O sea que esto va a estar interesante Cuatro La mansión mecánica Esto ya lo hemos leído, ¿verdad? Sí, esto lo hemos leído ya No pasa nada Pues a ver Espero que me salga El resultado de la misión Me gustaría saber Si me cuenta Como que hemos matado A los robots o no Pero claro Ahora que estoy pensando Va a ser complicado Porque ha habido una batalla campal Que espero que no me encuentren a mí las muertes Pero esa batalla campal Digamos que No sé si por culpa mía La verdad No sé En plan de que me ha visto un guardia Ha venido otra mía Y se ha chocado con otra banda de estos libertarios Qué rico Unas uvitas Vale A ver Te doy la bienvenida a mi casa La puerta siempre está abierta a aquellos con la voluntad de cruzar el umbral Si te he citado, procede al interior y aguarda De lo contrario, sería una negligencia no informarte de los mecanismos de defensa aquí empleados Que son bastante formidables Muchos han entrado sin invitación Por motivos tan diversos como los miles de peces del océano Pero entre los que se atrevieron a explorar más Pocos encontraron de nuevo la salida Vale Parece que esto va a ser más rollo En vez de un guardia vigilando Parece que sea como en trampas, ¿no? Vamos a utilizar esto para ver si vemos Mira, hay un robot mecánico de estos Antes de nada, vamos a guardar Guardar más rápido ¿No? No Vale, digo, a lo mejor funcionan estas cosas Es que estoy viendo por ahí una alarma Y no me está dando nada de confianza La alarma esa Voy a intentar no tocar el suelo Porque no sé Es que estoy viendo ahí una bocina Y me estoy rayando Mira, vamos a suponer que aquí no hay trampa, ¿vale? Paranca de configuración A lo mejor es que soy un paranoico Realmente esto es más sencillo de lo que me pienso Muchas veces me pasa eso Que complico yo solo los juegos Oh, esto es como lo del trailer Que bajo ¿Qué? ¿Alguien ha activado uno de los mecanismos de mi casa? ¿Yin 2? ¿No es la bienvenida, visitante? Mi casa siempre está abierta Es una de mis grandes curiosidades Comprobar como las mentes comunes Se orientan por estas salas cambiantes Soy Kirin Jin 2 Pero eso ya lo sabrás Te invito a continuar Sube las escaleras Veámonos cara a cara En el salón superior Vale O sea, buen rollo, ¿no? Me deja pasar y todo esto Vale ¿Y si quiero pasar por aquí? Eso es Ya casi estás Entra en la galería Para que pueda verte Que mal rollo esto, ¿eh? Al fin Acércate más Vale Te rodean los componentes individuales De mi creación más importante Ahí estás Excelente Puerta bloqueada Ahora que te veo Ya sé quién eres No eres una asesina Como bola, ¿eh? Como se despliega el puente Una noble en busca de emociones Me voy acercando Sabes manejar las armas Pero lo tuyo no es la esgrima de salón Tus movimientos son más propios De las peleas callejeras Si no me han visto pelear aún Y además Tienes los ojos de tu padre Majestad imperial Uh, se fuma el dedo Qué guay, ¿eh? Tiene un vaper ahí en el dedo Impresionante, Jindosh Entonces también sabrás a qué he venido Supongo que es mi relación con el duque Lo que te ha traído a mi puerta O quizás andes detrás de Anton Socolo Que reside cómodamente En la sala de demostración En cualquier caso Ven a buscarme Y llévate lo que buscas Sea lo que sea Pero si fracasas Haré que lleven tu cadáver A mi laboratorio Para diseccionarlo y estudiarlo Hasta que llegue ese momento Tu secreto está a salvo conmigo Nos veremos pronto, Jindosh Hasta entonces ¿No te lo pesas? No No, 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 no Vale Eh, ojito, eh Tienen cámaras por la nuca ¿Lo hay visto? Miren cómo le brilla Hostia, si me hace como su espalda A mí me va a ver Hostia, se está jodido, eh Guau Guau Oh, mola, tío La puta casa, tío Se va cambiando todo el rato Vale, así es como estaba antes, ¿ok? ¿Cómo puedo matar a esto, tío? Ciega al enemigo Eh Aturdidoras, imagino Bueno, no sé Podría dispararle directamente, ¿no? Son robots, al fin y al cabo Eh No sé Estoy ante un dilema Muy grande Dispararle No sé Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un guardado rápido Una cosa puedo ver No veo los rastros, eh Y no puedo vincularlos Porque no son seres vivos, imagino Vale Sea como sea, tengo que hacer Un ataque desde arriba Lamentable, espectáculo Si suena esto, es que la máquina está recargando la bobina magnética La máquina experimenta incertidumbre Perfil aristocrático Pero hostia Has de saber que Últimos instantes Tu última visión es una obra majestuosa Un poco corta, ¿no? Ah, no, lo ha matado Ah, no, no, no lo ha matado Eso que ha detonado era tu explosivo O uno de mis ingenios Uf Ah, que se me da de entre ellos Porque le quita la cabeza, ¿no? Vale, le puedo reventar la cabeza Vale, me gustaría revisar Aquí aún queda uno, ¿verdad? Queda un guardia por aquí, creo Sí ¿Es solo uno? Vale, vamos a ver lo siguiente O sea, si yo le doy en la cabeza La tráquer se pare Es que esta sala es un poco como para experimentar Cuando pienso en ello Tu presencia significa mucho Es impresionante Que hayas sobrevivido Vale, I like it Imagino que cuando Le quito la cabeza Ya solo hace caso al sonido Así Correcto Vale Está bien saber estas cosillas Están muy bien De hecho O sea, son como Como que podemos utilizarlos a nuestro favor Si jugamos bien Vale, entonces lo que voy a hacer ahora en esta ocasión Va a ser cambiármelo, ¿vale? Voy a poner aquí los virotes Aunque he gastado demasiados virotes Para quitarle a uno la cabeza Pero bueno, ya sabemos cuál es su punto débil Vamos para allá ¡Wow! Si hay gente Vamos a sentirse tíos, ¿no? Que haya gente A dormir Ya sé lo que ha pasado, gente Soy imbécil Claro No tengo Le he dado con un dardo ¡Ay, qué imbécil soy, gente! ¡Ay, qué imbécil soy! Durmete, durmete, durmete Me había cambiado los dardos De esto, tío Y la he liado Vale, pues no Voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Si hay gente normal Voy a dejar los dardos normales Vale, entonces Si hay sonido Se levanta Si no, no Ok Un vistacito Y esto que hay algo ¡Abrid paso! Traigo el poste fulminante Imagino que si paso por ahí Me va a meter un calambre De los buenos, ¿no? Esto estaría guay piratearlo ¿What? Ah, la rata Vale, sí Ha pasado una rata Y se la ha ventilado ¿Veis que tiene como Como que eso puedo Hacer algo con ello? Ocultar tu cara Intimida a tus enemigos O solo esconde Tu propio miedo A ese lo podemos dormir Vale, no hay problema Ojita Joder Mira, ¿veis? Ahí está la llave, tío Ahí está la llave Creo que lo voy a dormir Ya, tío Es muy pesado Uno menos Perfecto De hecho voy a cogerlo No esperaba que fuera tan Grande el arco, tío Me diría que iba a ser Solo del cuadradito En el que está situado Pero no Vale, vale, vale ¿Cómo lo hacemos entonces? A ver Tú fuera ya Vale Perfecto Ah, el espacio que hay Tras las paredes Moreita Tira A ver que sacamos Vale, esto es rollo puzzle Vale, no, voy a tener que ir moviendo Eso venía por mí Me dará tiempo, tío Es que creo que no llego Creo que me revienta antes ¿Verdad? Vale He podido pasar Las balanzas que hay bajo el suelo Y mis sensores acústicos Te mueves muy rápido Con estos precios Me parece increíble Que nos hagan esperar Solo hay un Irinjin 2 Puede cobrar lo que quiera Además tesoros Tienen Para permitirte Un par de ingenios mecánicos Sé que has multiplicado Tu fortuna Desde que el dupe Se hizo cargo De las minas de planta Pero es mi tiempo Lo que más valoro No me gusta esperar A mí tampoco ¿Cuándo fue la última vez Que alguien me hizo esperar Más de una hora? No lo recuerdo Es inaceptable ¿Cuántos ingenios Dices que había? Creo recordar Que era una serie numerada Lo es Pero ¿36? ¿46? No sé Pero son muy exclusivos En el Garden Club Se morirán de envidia No te vas Saquear Carta de invitación De Jim 2 Vale Oh ¿Qué haces tú aquí? ¿Pero tú dónde ha salido? Ah Vale No sé dónde ha salido Este guardia No lo he visto De ningún lado Y la pava esta Se ha quedado dormida Por aquí ¿No? Sí Saqueamos Moneditas Genial No sé Un poco extraño Voy a dejarlos aquí Todos juntitos ¿Vale? No vaya a ser Que se líe la cosa Imagino que aquí No les pasará nada Y Piamos moneditas Más libros Nada Imaginaba que ibas a ir pitando En cuanto entrara Digo Esta Va a hacer la de Voy corriendo No me la juego Qué chulo Qué chulos los cuadros Tío Me encanta Esto está abierto Ya Sí Uh monedas Aquí cogiendo las monedillas de la fuente y todo Aquí no se deja nada gente Aquí se coge todo Vale Un talismán cerca Bueno eso de cerca Estar un poco lejos la verdad Bueno Pasando Vamos a Ver si podemos pasar por aquí Yo creo que sí ¿No? No tiene por qué electrificar Esto no quiero hacerlo No sé dónde se quita la batería Va para ahí los cables Pero Ah aquí Bueno no pasa nada Eh habéis visto eso Como que puedo Romper eso Sala de demostración Privado Imagino que lo suyo es ir a esa sala de demostración primero Puedo romper esto Cazadores de fortunas Y asesinos profesionales Han venido a mi casa Y al cabo de unas horas Ya estaban suplicando Por su libertad Este es el mejor puto poder tío del juego Está por el querer A ver Buenos días ¿Os habéis dormido ya? Gracias Está rotísimo Uh 20 monedas Estoy iba cargadito Ah ojo 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 Que hay gente aquí No no Pero no te va a desear más No sé Os voy a dejar aquí En el ascensor Mimamente Apañaos Vale ¿Dónde está? Justo aquí detrás Eh digo A lo mejor puedo romper esto Me pregunto Me pregunto si te molesta saber Que Delayla duerme en tus aposentos En Danwald Tower Es verdad La corona de Delayla Tío Que asco me da Coño Ahora Vale Esto es lo que quería yo Has dejado mi poste Fulminante sin energía Sí Tienes muchos recursos Wow Está muerto Últimas palabras A quienquiera que encuentre esta nota ¿Te has quedado atrapado? Conozco demasiado bien tu situación Verás Estas son mis últimas palabras He encontrado un lugar lejos de la garra De esas cosas Pero para qué No tengo comida ni agua Imagino que se refiere a este lugar Ya está Un poquito más de mierda Estos Está el animal de hueso Genial Sombra veloz Esto puede ser interesante Eh Necesito desbloquear media cosita de estas Sombra veloz El movimiento es un poco más rápido En el modo de esquilosol Para mí Ahora en teoría vamos un poco más rápido Así Un poquito ¿Esto puedo abrirlo? No Ese está muy lejos aún Vale Esto es ¿Esto qué es? Ah coño Vale Esto es la oficina Vale Vale Claro Es que está todo conectado Por esta comida ¿Estás ahí? Ya no siento tu peso en el suelo Ni el sonido de tu respiración Pero es razonable suponer Que has logrado superar Las paredes internas De la casa Vale Antes de nada Mira si eres más baronero A ver A ver este tío no es un problema Vale Pero Llega hasta ahí Se gira ¿Por qué no va esto? Y otro siguiente Fuera Genial Que gochirillo más bueno estará haciendo ahí Bueno vamos a hacer un vistazo con esto ¿Veis? Para esto sirve el poder ahora mejorado Vamos a pillar un par de pares y tal Estamos bien Voy a dejar comida por si acaso Después La necesito de verdad Vale calla Que polla Eh Ten cuidado Esto se diseñó para probar los límites de los soldados mecánicos Es muy peligroso Si de verdad buscas a Sócolo Ese viejo latoso está aquí En alguna parte ¿Pasa algo sitio con esto? ¿Me ve? No me ve ¿No? ¿Puedo ir por aquí arriba tranquilamente? No pasa nada Vale Anton está por aquí Tendríamos que ver Antes de meternos aquí El camino ¿No? ¿Eh? ¿Ah? No jodas Está ahí la tía de esta tío Vale vamos a quitarla en medio antes de nada A ver si se pira Una menos No quiero guardias por aquí rondando Todos los que podamos quitar de en medio mejor A tu casa Madre mía Estoy haciendo aquí una Una pira de gente Que cuando queramos Prenderle fuego Vale Pero ahí podíamos pasar A convertidos en ratas Eso es por si quiero ir a por él primero La versión original La versión original de Sokolov es fea pero eficaz Este ha sido perfeccionado Ya veo ya Talismán Albinas Albinas Las manadas de ratas incluyen más ratas blancas No No me interesa Vale Vamos a Por Sokolov ¿Vale? Hombre no parece un laberinto Me diría que iba a ser un laberinto visto desde fuera Pero no Que suena algo eléctrico Vale Hace un rato estabas muy cerca Pero ahora me pregunto si sabes a dónde vas A este paso nunca me encontrarás Reconfigurando sala de demostración En espera Vale Dividiendo demostración de navegación número 67 Reconfigurando sala de demostración En espera ¿Vale? Tiene algo en el pecho tío No sé si es A algún punto débil o qué ¿Por qué no puede pasar? Uf ¿Es el único que hay aquí? Tiene que haber alguna palanquita ¿No? Mira, esto es un armario ¿Vale? Activa la red de explotación Pasé Perfecto Oye, el cuadro Ahora llevo No ha sido complicado Nota Mi querido Anton Espero que el ruido del soldado mecánico Cae en frente a tu celda No perturbe tu descanso ¿Vale? Le está haciendo ahí bullying Claramente Sokolov Amigo Brother A Sokolov ya lo rescatamos En el 1 ¿Es la joven Emily Colwyn? Anton Agurra energías He venido a sacarte de aquí Jin 2 tiene otros planes Un ejército de soldados mecánicos Sería el final También visitaré a Jin 2, viejo amigo No jodas que se ha muerto Hostia, ¿en serio? ¿La ha palmao ahí? No me jodas Ah, me inconsciente Vale Ok Vámonos Sokolov Te has llevado a Sokolov ¿Y ahora qué? Ahora pues te revienta la cabeza Estarás más seguro en el vagón, Sokolov Después tengo que ir a ver a Jin 2 Mierda, necesito romper esto La máquina ha completado otro conjunto de instrucciones Esta máquina debería empezar a explotar a los alrededores Nos piramos, Sokolov Dios Dios ¿Dónde estaba el botón, tío? Hay un botón por aquí, ¿no? Este Si suena esto es que hay una búsqueda en curso ¿Tengo que mantenerlo hasta el máximo o qué? No me vas a pillar nunca, da igual Es imposible que me pilles Es que era imposible que me pillaras, compañero No te preocupes Estoy un puto crack Hombre Jodas Compi Quédate aquí Que voy a limpiar un poco el asunto A ver, debería sacarlo Y luego ir a por él, ¿verdad? Esto indica que se está ejecutando el protocolo Venga, no tengo tiempo para jueguecitos ¿Cuántos hay, tío? Es que no lo sé ¿Pero por qué? Mis ingenios no han jodido contigo Hostia Vienes asesinado a mil guardas Aunque ellos son más fáciles de reemplazar No Venga No ¡Loco! No, no, no No lo mates No lo mates, hijo de puta Joder ¿He guardado? No sé si he guardado, la verdad No sé si es un problema Que estén ahora Ay, coño ¡Ah, gente! Que mal lo he hecho Que mal, que mal, que mal, que mal Cargar partida ¿Esto cuándo ha sido? Dime que aquí ya había sacado a Sokolov, por favor No quiero repetir todo lo de Sokolov No es difícil Es un poco tedioso Hombre, la verdad es que no es muy complicado Me daría que me tiran más botones En plan ¿Sabes? Tengo a Sokolov, no sé Vale, pues Yo creo que vamos a tirar al final de De colección mental de esta No la he usado antes por No sé Me encanta Ahí se echa para atrás Ahí en plan de Venga, no tengo tiempo para jueguecitos Aquí en teoría no deberían verme, ¿no? Si quito a dos de en medio Ya al otro me lo puedo hacer ¿Me quedan dardos? No me quedan dardos Tengo preguntas que hacerte No me quedan dardos Vale, vas a hacer lo siguiente Vamos a jugar un poco con la inteligencia Atur de enemigos Vale Parece que ni siquiera Dos de mis soldados mecánicos Son capaces De hacerte sombra Este va a ser un día Muy interesante No fastidies He conseguido escapar con vida Vale ¿Qué no? Ven aquí Fácil Solo quedaba un guardia ¿No quedaba otro guardia? La coña está ahí Pero pues nada Me han pillado Te pillé Vale, ahora sí Mucho mejor Venga, fuera Vamos a llevarnos a Sokolov Entonces ya, ¿no? A ver, un momento Misiones Eh Visión Encuentra El eliminar a Kindosh Matar a Kindosh Rescatar a Anton Sokolov Lleva a Anton Sokolov De vuelta al vagón Vale Vamos a hacer eso primero, ¿no? Ahora que tenemos más o menos Todo despejado Antes de que se líe Más aún Uy, corre Parece que ahí he parado Al vagón El vagón estaba en la segunda planta, ¿verdad? Bueno, en la primera No pasa ni mierda Vale, aquí despacito Vale, eso sí En la parra Se me había olvidado Que habíamos puesto El poder de Ah, claro Vale, vale, vale Entiendo, vale Este poder Que es el de coger Tirar de enemigos A nosotros Lo hemos podido hacer Porque eran Enemigos inconscientes Entonces cuentan como objeto Vale No permitiré que te lo lleves Sokolov fue el gran pensador De su época Y ahora me pertenece Es que Es un poco absurdo, ¿no? Porque realmente No pueden hacer nada O sea, algo así ¿Y ahora qué? No, es que What? Lleva Sokolov encima, ¿no? No sé si lo llevo encima Porque he salido por la puerta Y ha salido como que no lo tenía Pero estos enemigos Son un poco mierda, ¿no? A ver, es verdad Que con los otros También puedes hacer lo mismo Y escapar de ellos, ¿no? Pero yo no sé Deberían ser un poco más agresivos Creo yo En plan Antes los ha visto un tío Y ha saltado desde Desde arriba Por nosotros Eso mola Pero si son igual de pasivos O son más pasivos Que los soldados normales No sé Es como que no tienen ganas De matarte, tío Pasando en tu cara Bien Anton ya está a salvo Ahora A por Jindosh Volve Vámonos Vale, gente Ahí está Anton A salvo Vamos a por Jindosh Ya, de una vez Pero eso será En el próximo capítulo Si os ha gustado Necesito, como siempre Un buen like Que os suscribáis Y nos veremos En el siguiente Hasta luego Chao